Presentan ambicioso proyecto turístico de Villa Unión. Enmarcado con el nombre de Fortalecimiento Competitivo de las ofertas de servicios turísticos y comerciales de Villa Unión. La iniciativa plantea el desarrollo comercial ligado al turismo en la zona como la estrategia que propone la incorporación del nombre Villa Unión del Talampaya. Re contentos de la Secretaría de Turismo y del Gobierno de recibir esta ayuda, porque la verdad que nos ayuda muchísimo a poder complementarnos y poder hacer cosas en conjunto. Y bueno, y seguir adelante.